Ninahua se graduó del colegio secundario Nuestra Señora del Huerto en 1997 con el mejor promedio de su clase, 8.97. Se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires en 2003. Allí su promedio fue 8.78, por lo que se graduó con diploma de honor, además de sus títulos en periodismo y abogacía. Daer era políglota, hablaba fluidamente inglés, árabe y francés.